¿Quién lo ha visto y quién lo ve? El Renault Megane es uno de los coches que más ha cambiado a lo largo de sus generaciones y es que este compacto ha pasado de ser un modelo con propulsiones, diésel, gasolina, con carrocerías de todo tipo e incluso con versiones deportivas a ser un modelo 100% eléctrico y es que ahora se llama Megane E-Tec coche 100% eléctrico, etiqueta cero obviamente con líneas mucho más futuristas, un diseño muy atractivo y mucha tecnología moderna en su interior además de esta versión que tenemos aquí con nosotros que tiene 220 caballos con una batería de 60 kWh en esta videoproba vamos a descubrir todas las novedades de este modelo 100% eléctrico francés y vamos a ver si es una buena opción de compra así que como siempre, ya sabes dónde quedarte y bienvenido a Loading Cars este Renault Megane ha dado un paso adelante gigante y es que ya ni siquiera se ofrece con ningún tipo de propulsión que conlleve tener un motor de combustión ya es 100% eléctrico directamente por eso le han metido ahí a cajón el apellido E-Tec y ahora pues es un modelo con una propulsión 100% eléctrica que en este caso estamos probando la más potente y pues que es la más prestacional e interesante solo se ofrece además con una batería de 60 kWh la hubo un poco más pequeña pero se dejó de comercializar y no sé si estará en los planes de Renault meterle una más grande estaría interesante a lo mejor verle con una batería de 80 kWh pero de momento esta es la que hay, 60 kWh os voy a comentar los modelos que tenemos para elegir tenemos tres acabados Evolution, Tecno e Iconic que es este que tenemos aquí con nosotros tenemos la versión más tope de gama y más prestacional modelo Iconic con una propulsión eléctrica de 220 caballos y la batería de 60 kWh una batería de acumulador de iones de litio que en esta unidad pues podríamos lograr una autonomía final según el ciclo WLTP de 450 km luego pues tendremos que comprobarlo y un consumo también según el ciclo WLTP en combinado de 16,1 kWh cada 100 km os tengo que adelantar que es un coche que me ha sorprendido mucho respecto a los consumos es un coche que no es nada gastón me esperaba pues un coche normal la media de un eléctrico pero me ha sorprendido porque es un coche muy interesante y que deja muy buen sabor de boca en ese aspecto y pues a pesar de que tenemos una batería pequeña de 60 kWh nos consigue pues una autonomía de 450 km por eso digo que sería muy interesante verlo con una batería de 80 kWh porque podríamos sacarle una autonomía final muy larga y podría ser un producto brutal pero bueno como os vuelvo a decir pues es lo que hay 60 kWh consumos luego profundizamos en la dinámica y la verdad es que es un coche que bueno no es increíblemente rápido pero consigue el 0 a 100 en unos 7 segundos por lo que no está nada mal en cuanto a medidas pues este Renault Megane mide 4 metros con 20 centímetros de largo 1,76 de ancho y 1,50 de alto y además tiene una distancia entre ejes de 2 metros con 68 centímetros y ojo un peso de 1.710 kilos y un diseño como os decía pues muy marcado con esas líneas modernas y novedosas de la marca francesa aunque mantiene algún toque original y personal del anterior Renault Megane ahora tenemos una parrilla frontal pues que denota ese carácter de modelo 100% eléctrico con ese logo bien grande ya en disposición plana se olvida del logo 3DM en el antiguo y ahora tenemos pues este logo moderno que mezcla las líneas de los logos antiguos con esa línea del futuro que va a seguir la marca francesa parrilla totalmente cerrada como es de esperar en un coche 100% eléctrico para arañar todo lo que se pueda la aerodinámica y pues además tenemos un color gris zinc de la carrocería mezclado con el techo en negro brillante y esos toques en un amarillo apagado que la verdad es que es una combinación que a mí me parece magnífica y sobre todo muy estilosa lo que os decía integra pues esos detalles que simbolizan o quieren acordarse del Megane antiguo como son los faros unos faros que mantienen esa lagrimilla en la zona inferior en la luz LED y además tenemos unos faros LED Pure Vision full LED luces matriciales alumbran excelentemente y bueno pues poco más os puedo comentar de este frontal que pues sigue manteniendo ese carácter de compacto y si nos vamos al lateral lo que podemos ver son unas llantas muy grandes de 20 pulgadas que en este caso pues calzan unos neumáticos Good Gear en medidas 2, 15, 45 unas llantas que a mi gusto pues son muy bonitas en esa combinación bicolor y pues lo que sí que tenemos son esos bajos del vehículo en color negro para darle un toque no llega a ser crossover del todo porque aunque está un poquito más elevado este Megane Tech no llega a ser obviamente un crossover pero sí le da pues un aspecto un poquito más robusto y musculoso tenemos también los retrovisores en negro brillante los tiradores de las puertas están integrados en la carrocería en la puerta y además tenemos en el pilar C tenemos en la zona de la ventanilla el tirador para abrir la puerta no está en modo maneta y tenemos también combinaciones de cromado con el techo negro brillante y en la zona trasera es donde encontramos pues un aspecto muy bonito y muy interesante con esa luz que integra prácticamente toda la totalidad del portón solo separado por el logo de Renault logo Megane en grande con esa E diferente al resto de la tipografía y el simbolito E-TEC Electric para decirnos que este modelo es 100% eléctrico y la zona inferior un difusor en negro brillante con ese color también en amarillo apagado una estética a mi gusto sensacional un diseño muy atractivo muy moderno muy futurista y que sin ninguna duda no deja indiferente a nadie este Renault Megane cuando pasas por una calle la verdad es que atrae bastante las miradas a nuestro juicio es un coche muy bonito es un coche que han acertado de pleno en cuanto al diseño ahora vamos a ver su interior a ver si también han acertado en cuanto a diseño calidad y disposición de los elementos y en el interior de este Renault Megane E-TEC versión Iconic es decir tope de gama encontramos una gran calidad de materiales es verdad que Renault se lo ha currado ha apostado fuerte por este modelo y encontramos una muy buena sensación en este interior dado por la calidad de materiales como por el diseño como la disposición de los elementos que engloban este interior vamos a analizarlo poquito a poco vamos a darle un toque de contacto fijaros me lleva a mi puesto de conducción porque tenemos reglajes eléctricos con memoria ahora lo contamos más en profundidad y vamos a analizar poquito a poco lo que encontramos aquí dentro como veis tenemos un interior que en cuanto a amplitud está bien luego veremos las traseras pero estas plazas delanteras sí que tienen un buen habitáculo una buena amplitud tenemos buena calidad de materiales es verdad que son todo plásticos pero presentan un muy buen anclaje tenemos además costuras así en ese colorcito entre verde y amarillo que denota que estamos ante esas unidades o esas versiones ETEC y pues tenemos también en las puertas una muy buena sensación también de ese tipo de material con algún plástico blando aquí también y bueno pues algunos toques así que simulan ser como madera y es que os tengo que comentar una cosa así muy rápida y sencilla y es que Renault asegura que el 95% de los materiales empleados aquí dentro se pueden luego reciclar y es que se han usado muchos materiales sostenibles en la construcción de este interior pues algo que está bien lo primero que encontramos aquí en este puesto de conducción el volante obviamente un volante que como ya pudimos ver en el Renault Arcana pues presenta un achatamiento por debajo y por arriba no llega a ser una circunferencia exacta y perfecta pero la verdad es que en cuanto a material me gusta es bastante cómodo al tacto de las manos y en cuanto a estética está bien tenemos esas costuras por la zona interior y algo de micro perforado zonas con negro piano y botones que aunque no son táctiles son físicos pero están envueltos en negro piano bueno pues eso se va a notar cuando pongamos los dedazos algún arañacito pero al menos son físicos no son táctiles y además nos incorpora el botón multisense en esta unidad Iconic que es para cambiar los modos de conducción luego pues profundizaremos un poco más este volante también tiene muchas cosas tiene sus cosas buenas y tiene una cosa mala que os tengo que comentar que a mi pues no me ha gustado la cosa que no me ha gustado es que la palanca de cambios pues la tenemos como aquí en tipo palanca como al estilo yankee y al estilo americano y como hemos podido ver en otros modelos 100% eléctricos del mercado problema que es que esta palanca cuando está aquí pues suelen quitar más mandos que suelen estar al lado pues Renault ha mantenido los mandos de los limpias y del volumen el del volumen y la multimedia da un poco más igual pero si es verdad que las palancas de la palanca de cambios y la de limpia se molestan están bastante juntas y pues hay veces que vas a dar por ejemplo vas a meter la D para circular y vas a darle sin querer la limpia es un detalle que no me ha gustado y que tenían que haber pensado pues a lo mejor en separarlo en cuanto al funcionamiento van bien y me ha gustado que tiene levas tiene levas tras el volante para pues modificar el nivel de frenada de este modelo 100% eléctrico que nos pues regenerará un poquito más o menos la batería detrás tenemos cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas la medida estándar de un cuadro de instrumentos hoy en día en el mercado y la verdad es que tenemos un montón de información en esta pantalla en cuanto a calidad de gráficos es muy buena esta calidad es fluida y pues me gusta que tenemos un montón de información como os decía y podemos tener cuatro vistas diferentes una vista pues más clásica con dos circunferencias u otra vista en la que tendremos pues un mapa para dar pues toda la señalización de la conducción si tenemos puesto el GPS el Google Maps luego tenemos otra vista que sería un poco más minimalista en el que solo tendríamos los elementos más importantes y en general pues me gusta mucho la información que nos resalta información de todo tipo obviamente nivel de batería con porcentaje nivel de autonomía en kilómetros tenemos los kilovatios ahora que estamos haciendo de consumo a los 100 instantáneos así que en general pues este cuadro de instrumentos me ha gustado buena información y buena calidad de pantalla vamos al sistema multimedia un sistema multimedia que en este caso acabado Iconic pues tenemos el sistema multimedia con pantalla más grande que es de 12 pulgadas habría una pantalla más pequeña y en disposición horizontal de 9,3 pulgadas aquí estamos con la de 12 pulgadas y disposición vertical esta pantalla este sistema multimedia está basado en el sistema operativo OpenR Link que se basa en el Android Automotive es decir pues está basado en un sistema operativo moderno que están integrando ya muchos modelos eléctricos porque es un sistema muy completo que funciona muy bien se adapta muy bien a un vehículo eléctrico por diversas funcionalidades como por ejemplo la de que al tener navegación tenemos el Google Maps que al poner una ruta nos va a indicar si vamos a tener que parar a medio camino para recargar el coche nos va a indicar con cuánto porcentaje de batería vamos a llegar es decir tiene pues elementos que se adaptan muy bien a lo que es la filosofía de conducción de un vehículo eléctrico y que nos van a ayudar mucho en el día a día y sobre todo a calmar esa sensación de ansiedad que nos pueda transmitir la autonomía de un vehículo eléctrico como os decía tenemos esta pantalla que viene muy completa con navegación de Google Maps tenemos el multimedia que además nos añade nos añade en este modelo iconic tenemos sistema de sonido Harman Kardon multitud de altavoces subwoofers repartidos por todo el interior que se escucha increíbles de los mejores que he escuchado en todo lo que llevo probando coches tienen una calidad de una nitidez de sonido brutal estos Harman Kardon me encantan tenemos bueno pues todo lo común telefonía multimedia aplicaciones tenemos en esta zona tenemos pues ese menú muy Android en el que podemos encontrar pues todas las aplicaciones que podemos instalar aquí en en la pantalla junto con el Android Auto obviamente era de esperar si es un sistema operativo Android va a llevar Android Auto pero ojo es que también pues no han hecho un poco de diferencia con respecto a los usuarios de Apple también nos incluye Apple CarPlay y ojo no solo con cable también inalámbrico así que pues han sido bastante tolerantes en este aspecto y pues nos han permitido a los usuarios de Apple también pues poder manejarnos aquí de la manera más cómoda posible un 10 a Android en ese aspecto bueno tenemos Play Store porque también podemos pues añadir más aplicaciones en este en esta pantalla y pues por último tendríamos el menú general del vehículo que fijaros tiene una estética pues muy moderna que la verdad es que me ha gustado porque parece un menú pues muy de página web pero moderna no me lo esperaba así y bueno pues nos indica pues tanto el modelo de conducción y la parte de arriba en el que podemos configurar cada modo de conducción el menú eléctrico en este menú pues podremos ver pues todo el tema referente a la energía a las baterías al consumo que estamos obteniendo y el consumo combinado carga y clima para poder pues planificar todo a toda lo que es la carga de este modelo 100% eléctrico carga instantánea es decir llegar, enchufar y listo carga diferida es decir pues que empieza a cargar en una determinada hora o programar la carga también pues tenemos el nivel de batería como decimos que también nos nos hace un esquema de pues de lo que sería un trayecto de lo que solemos gastar a diario y también pues el menú de ajustes pues para poder modificar el nivel de sonido emitido en el exterior para avisar a los peatones de que ojo estamos yendo en un coche eléctrico y no nos vas a escuchar y pues tenemos más menus como la cámara 360 porque si tenemos cámara 360 en este Renault Megane Tech ojo no es la cámara 360 que si que me queje un poco de la calidad en el Renault Arcana en este Megane Tech si que tenemos muy buena calidad de gráfico se nota que ha mejorado y se nota que la Arcana pues es un modelo que tiene que recibir aún un poco de mejoras para adaptarlo a los nuevos tiempos en este Renault Megane Tech pues tenemos lo último y se nota que la cámara pues tiene muy buena calidad también tenemos pues obviamente para poder cambiar la cámara y una vista periférica perimetral para poder ver todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor ayuda al aparcamiento porque tenemos Park Assist que aparcará el sol del coche asientos porque tenemos masaje en estos asientos y bueno pues diversas funcionalidades tanto para el conductor como para el acompañante ahora profundizo un poquito más respecto a los a los asientos calidad del aire porque pues podemos activar la función de purificador del aire que es un un filtro distinto que nos mejora mucho pues el nivel de calidad del aire aquí dentro Dryding Eco en el que nos va a decir pues todo referente a la conducción en en que estamos obteniendo pues en cuanto a la distancia que llevamos a la velocidad media consumo es decir pues el típico trip que que solemos ver pero pues con detalles eléctricos para poder un poco mejorar la autonomía y pues nuestra manera de conducir asistentes a la conducción pues bueno lo que ya sabemos pues este Renault Megane tiene asistentes a la conducción y podremos pues activar o desactivar todos los que tiene luego en la dinámica pues contamos un poquito más acercadillo y pues tenemos pues los reglajes generales y ajustes del vehículo y bueno pues esta pantalla en definitiva pues me ha gustado mucho en el sentido de que tiene buena calidad buena fluidez y pues muy moderna y nos incorpora en la parte de abajo pues el climatizador bizona pero también hay botonería física bien cosa que me ha gustado también nos incorpora la calefacción del volante y de los asientos como os decía botonería desde clima bizona carga por inducción aquí en esta parte muy bien y una zona de la consola central en el que podremos tener pues huecos para dejar un montón de cosas la verdad es que me ha gustado mucho que tenga un montón de huecos y tenemos también un reposabrazos central con un hueco aquí dentro para dejar más cosas y también tenemos cargas tomas de carga de tipo USB-C asientos fijaros que asientos son los asientos pues que tienen una buena estética una bonita estética con esas costuras en verde ese verde amarillo que os decía en el resto del habitáculo tenemos cuero están hechos en cuero y son bastante cómodos y confortables reglajes eléctricos con memoria y además calefacción en tres intensidades me han gustado porque se adaptan muy bien a todo tipo de conductor aquí incluso personas más altas van a ir bien y más bajitas también se adaptan muy bien tienen mucho mucho rango de recorrido y la verdad es que asientos perfectos para hacer todo tipo de viajes con este Renault Megane E-Tec y pues en definitiva me parece un interior muy acertado se nota un gran salto y un gran avance por parte de Renault en cuanto a estética diseño y calidad en este Megane E-Tec así que pues tengo que dar un visto muy bueno a estas plazas delanteras ¿qué os parece si vamos a las traseras? a ver qué hay ahí atrás pues vamos a ver qué tal estas plazas traseras de momento el acceso me parece bastante bueno pues porque al final estamos en un vehículo eléctrico sabéis que está un pelín más elevado y pues eso nos facilita mucho el acceso además pues que la entrada es bastante amplia y el ángulo de la puerta pues no llega a ser de 90 grados pero sí que se abre bastante lo suficiente para que entremos muy bien bueno vamos a ver qué tal estas plazas traseras como siempre os digo puesto de conducción 1,70 y 5 y fijaros que el espacio pues es bueno en cuanto a rodillas no es exageradamente amplio pero suficiente para al menos mi estatura pero sí que es verdad que hay poco hueco debajo del asiento para dejar los pies por lo que bueno eso nos va a ser un poquito más incómodos en ese sentido para la cabeza pues tenemos algo de hueco para mí pero sí que es verdad que a lo mejor aquí personas de un 80 en adelante pues puede que se rocen sobra un palmo un palmo básicamente por lo que no me parece un espacio exageradamente amplio me parece un espacio bastante suficiente sin grandes lujos para poder hacer aquí trayectos de todo tipo al menos en las plazas de los laterales en cuanto a calidades sí que encontramos aquí detrás pues plásticos más duros pero bueno al menos a lo que es la vista sí que son agradables y sí que encontramos algún recubrimiento en plástico blando en la zona de al lado de los tiradores me gusta porque aquí también detrás tenemos el sistema de sonido de carman kardon para escuchar muy bien la música tenemos salidas de la climatización sin ningún tipo de regulador solo del caudal y tomas USB de tipo C para cargar dispositivos bien en cuanto a comodidad es verdad que las banquetas pues son bastante cómodas y el respaldo igual muy muy parecido a las plazas delanteras fijaros en esta plaza central bastante estrecha no tenemos reposabrazos central y vamos a ver qué tal en ella de momento no tenemos túnel de transmisión algo positivo y la verdad es que el mullido de la banqueta es bastante blandito quizá más que el de los laterales y el respaldo no me parece nada duro la verdad es que en ese aspecto aquí se nota que no hay un reposabrazo central porque no es nada duro me parece un asiento que quitando que es más estrecho pues al menos es cómodo será para trayectos cortos y puntuales porque la verdad es que no es amplio este asiento lo suyo es utilizar este habitáculo para dos personas y bueno pues alguna emergencia o porque no quede otra pues sí utilizar la plaza central tenemos anclajes isofix bien y en definitiva pues un habitáculo en esta zona trasera es suficiente para albergar algún trayecto de incluso media larga distancia para asientos de los laterales así que en ese aspecto bien en definitiva un habitáculo general que está bien está muy bien resuelto buenos materiales empleados y una amplitud pues suficiente así que visto todo este interior vamos ahí atrás a maletero a ver qué nos espera el maletero es de apertura manual y ojo se abre a través de esta teclita cuadrada que hay debajo del nombre de Megane abrimos y dentro encontramos 389 litros de capacidad una capacidad discreta no es nada del otro mundo pero bueno al menos nos van a caber bastantes cosas alguna maleta para hacer algún viaje es decir pues tamaño estándar si abatimos plazas traseras disposición 60-40 obtendríamos 1245 litros ¿tenemos compartimento para los cables? sí tenemos compartimento para cables lo tenemos justo debajo del piso tenemos ahí una tira para poder abrir ese compartimento y además nos indica que máximo 10 kilos es decir es un compartimento específico para cables porque no podemos pasarnos de ese peso nos van a caber en este caso tanto el tipo 2 como el tipo Shuku que tenemos en esta unidad así que así que sin ningún tipo de problema un maletero bastante sencillo pero que bueno como os decía pues para dejar alguna maleta y para el día a día nos va de sobra tenemos las salidas de ventilación aquí obviamente para todo el tema de la refrigeración y alguna luz pues para facilitarnos más la carga en condiciones nocturnas para abatir plazas traseras pues desde los tiradores que están en los asientos clásicos de toda la vida así que bueno visto todo este interior ¿qué os parece? si nos ponemos a los mandos de este Nomegan Etec 100% eléctrico vamos a ver ese salto a la vida 100% eléctrica de este compacto francés y nos ponemos a los mandos de este Renault Megane Etec el nuevo Megane que es 100% eléctrico y vamos a ver pues de lo que es capaz este compacto que ha cambiado mucho como os decía en la intro del vídeo ha cambiado mucho a lo largo de sus generaciones lo hemos visto con carrocerías de 3-5 puertas carrocerías familiares lo hemos visto diesel, gasolina híbridos y bueno pues faltaba esta versión 100% eléctrica pues ya está aquí ya está aquí el Renault Megane Etec este Renault Megane Etec como os decía en los detalles del modelo es un modelo 100% eléctrico que en esta versión Iconic la tope de gama integra un motor eléctrico de 220 caballos y 300 Nm de par máximo está alimentado por una batería de 60 kWh la única que se ofrece a día de hoy una batería de acumulador de iones de litio bueno vamos a ver cómo va este Renault Megane Etec qué tal es pues es un coche que realmente nos ha sorprendido para bien es un coche con muy buen funcionamiento con un funcionamiento muy suave progresivo que contiene muy bien la forma el balanceo es un coche que realmente te sientes muy integrado y cómodo conduciéndolo y luego en cuanto a potencia vamos con ello vamos con este motor pues tenemos una potencia más que de sobra 220 caballos pues ya me diréis es un coche que bueno no es excesivamente rápido pero sí es contundente y es como tiene que ser realiza el 0 a 100 en tan solo unos 7 segundos más o menos por lo que está bien como os digo no es una cifra escandalosa pero es una cifra que se defiende muy bien y es un coche que realmente notamos con una buena instantaneidad una buena patada los adelantamientos son súper seguros y confiados enseguida que le pisamos le respondemos obviamente al tratarse de un modelo 100% eléctrico no esperábamos otra cosa pero es verdad pues que es un coche que tiene mucho tirón y que podemos variar su funcionamiento dependiendo del modo de conducción en el que vayamos que ahora entramos en profundidad en él como os decía es un coche que en cuanto a potencia no necesitamos nada más para el día a día ni incluso para viajes o trayectos largos es una potencia perfecta vamos con los consumos y autonomía el apartado más interesante de este tipo de coches bueno pues en cuanto a consumos os tengo que decir que nos ha sorprendido para muy bien este coche es un coche que como siempre decimos nunca leemos nada de hecho yo venía ciegas con este coche no había leído nada acerca de él ni consumos ni nada y realmente pues cuando obtuvimos la cifra de en torno a 15 kilovatios hora entre 15 y 15 y medio dije bueno es una buena cifra pero es que realmente el consumo combinado WTP es de 16,1 por lo que le habíamos hecho mucho menos consumo tengo que deciros que esta prueba que hemos realizado en bastantes kilómetros hemos hecho un 70% de ciudad 30% autopista y ojo autopista bien a 120 nada de trampas de ir a 100 para que gaste menos no no a 120 e incluso hemos ido a un puerto de montaña hemos subido a lo alto de la sierra de Madrid que queríamos ver la nieve pues hemos ido a verla acompañados de este Renault Megane Tech y aún así el consumo en ningún momento se ha disparado se ha contenido bastante y lo máximo que hemos llegado a tener de consumo así en cuanto a subiendo puerto y tal ha sido pues de eso del ciclo combinado unos 16,5 kilovatios hora a los 100 17 como muchísimo pero ahí exigiéndole muchísimo y todavía en su vida o sea que me parece un coche que no consume para nada me parece un modelo muy ideal para el día a día e incluso para trayectos largos gracias al Android Automotive que nos planifica muy bien toda la toda lo que es la planificación del viaje y tal me parece un coche muy recomendable para poder dar el paso a la a la movilidad eléctrica si estás pensando en ello este Renault Megane me parece un modelo muy a tener en cuenta lo que os decía en la intro es que me da pena que no se ofrezca con una batería un poquito más grande porque bueno podríamos tener si tenemos ese consumo real de 15 kilovatios hora o 16 vamos a poder hacer una autonomía final de lo que nos marca el WTP de unos 450 kilómetros por lo que me parece ideal me parece perfecto pero fijaos si tuviese este coche una batería de 80 kilovatios hora la autonomía final que podríamos tener estaríamos hablando de 600 kilómetros más de 600 kilómetros por lo que es una pena que no lo ofrezcan desconozco si se podría meter aquí en este en esta plataforma una batería así de grande de 80 kilovatios hora pero yo ahí lo dejo entonces en cuanto a autonomía consumos me parece genial la autonomía como os decía 450 kilómetros según WTP y realmente lo vamos a tener si hacemos ciudad vamos a tender a esa autonomía y si hacemos mucha autopista bueno pues tendremos unos consumos un pelín más elevados pero vamos a seguir estando en 300 y muchos kilómetros de autonomía me ha parecido un coche poco gastón en ese aspecto también hemos estado haciendo una prueba que estos días se ha hecho bueno entre 10 y 20 grados por lo que me parece que es una temperatura que es bastante agradable para un coche eléctrico ya veríamos en condiciones de mucho frío o mucho calor con el tema de la bomba de calor del aire acondicionado etcétera etcétera vamos con los modos de conducción tenemos cuatro como os decía antes tenemos el eco el sport el confort y el personal bueno estos modos de conducción la verdad es que este coche se los toma muy en serio en el modo eco por ejemplo obviamente se nos acorta un poco la entrega de potencias un coche que se comportaría mucho más suave y más tranquilo y ojo más tranquilo también en autopista porque por ejemplo nos limitaría muchas funciones como por ejemplo el control crucero nos limitaría hasta 100 por hora en autopista no nos dejaría ir a más y si quisiésemos ir a más tendremos que pisar el pedal del acelerador a fondo pero bueno lo pones en confort y ya sí que puedes poner la velocidad que tú quieras tiene pues limitaciones pues para poder sacar la máxima eficiencia posible obviamente pues es un modelo 100% eléctrico el modo confort pues sería el modo normal tenemos el modo sport en el que nos entregaría el máximo de potencia con un comportamiento pues más instantáneo con una patada un poquito más notable y bueno pues realmente tampoco es necesario porque ya desde el modo eco tiene una buena entrega de potencia y el modo personal pues para que configuremos cada parámetro a nuestro gusto vamos con la dirección y suspensión dirección pues la verdad es que la hemos notado bastante neutra mueve muy bien a este coche esta dirección en el modo eco pues es un pelín más asistida más más confortable y en el modo sport se endurece un poquito tampoco es nada exagerado en el que vamos a notar pues un poquito más de más viveza más más directa esta dirección y bueno luego tenemos una suspensión que la verdad es que pues filtra muy bien todo el conjunto del coche contiene muy bien el balanceo de la carrocería es verdad que es un coche que bueno tiene un peso elevado son 1711 kilos en vacío pero no me parece un coche que se nota inestable ni que nos haga ir poco confiados en él es un coche que a mí me transmite mucha seguridad en cuanto a la a la suspensión por lo que me parece que hace un buen trabajo y también hace un buen filtrado en cuanto a baches resaltos badenes me parece que es un coche bastante cómodo y que se nota que Renault es que ha hecho un buen trabajo en este en este compacto eléctrico los frenos pues no le puedo poner ninguna pega frenan muy bien muy contundentemente sobre este conjunto y además pues tenemos tres niveles de de resistencia en la frenada regenerativa del motor que lo podemos controlar con las levas en cuanto a ayudas a la conducción la verdad es que tiene muchísimas este modelo viene a tope de extras estamos en el acabado Iconic el más tope de gama y pues se nota porque tenemos de todo tenemos aviso de ángulo muerto tenemos aviso de cambio involuntario de carril con corrección y con guiado que nos mantiene en el carril combinado con ese control crucero adaptativo tenemos también detector de fatiga tenemos cámaras 360 con park assist para poder maniobrar con todo lujo y sin arañar ni un centímetro de la carrocería de este Renault Megane tenemos un montón de ajustes y ayudas a la conducción para que nos sintamos pues muy seguros llevando este Renault Megane y vamos con la carga de este Megane 100% eléctrico un apartado también muy interesante y muy importante este Megane en corriente continua pues podríamos cargarlo a un máximo de potencia de 130 kW lo cual llenaría esta batería de 60 kWh del 0 al 80% en una horita y cuarto en corriente alterna es capaz de cargar hasta 22 kW y ojo en nuestro cargador que tenemos en casa el Velo Homi el cargador en el que confiamos de la marca Velo que nos instalaron los chicos de Punto Recarga Madrid externetes profesionales que siempre recomendamos os dejamos en la descripción de este vídeo el enlace tanto de Velo del cargador Velo como de Punto Recarga Madrid en el que ambos enlaces pues podréis tener un código de descuento pues podremos cargar este Megane pues a una potencia de 7,4 kW pues en torno a unas 9 horas y media quizá un poquito menos 9 horas y 20 minutos por lo que bueno eso es ideal para cargarlo por ejemplo por la noche llegas a casa lo cargas durante toda la noche y FETEN así que bueno pues me parece que está realmente bien es verdad que la carga en corriente continua no es exageradamente rápida como otros modelos que sí que pueden cargar a lo mejor en 40 minutos pero bueno me parece que una hora y cuarto pues también está más o menos en las cifras y bueno pues me parece ideal también pues para para que tenga una buena optimización de la recarga este Renault Megane y por último precios 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 vamos a ver que precios tenemos en este Renault Megane este modelo 100% eléctrico parte desde 32.000 euros y ojo en esta unidad de pruebas que tenemos entre manos con los extras que hemos visto en este color gris zinc y acabado pues Iconic el más tope pues tendría un precio bastante elevado 47.000 euros más o menos precio de configurador como siempre os decimos y precio a día de hoy y bueno pues obviamente es un precio que es elevado pero bueno hay que tener en cuenta también pues lo elevado que están los precios pero es verdad que puede partir de 32.000 euros en la cauda de acceso que también es una buena opción y aunque tendría menos potencia pero sí que mantendría pues la batería de 60 kWh por lo que bueno tendríamos también un buen producto 100% eléctrico así que eso es lo que os puedo comentar de este Renault Megane E-Tec Renault Megane 100% eléctrico os repito un buen producto me parece un coche muy ideal para dar el salto a la movilidad eléctrica me parece que tiene un funcionamiento pues sensacional no le falta de nada y este dinamismo pues se agradece en este tipo de modelos para vengueros llegamos al final de la videopruba con este Renault Megane E-Tec Megane 100% eléctrico un modelo muy interesante gracias a su dinamismo es un coche que funciona realmente bien es súper cómodo vale para todo tipo de trayectos además gracias a la planificación que nos ofrece su nuevo sistema operativo un modelo que tiene también muchísimo equipamiento y que pues la autonomía aunque está en la media me parece que contiene muy bien los consumos y eso pues nos da un plus de confianza así que como siempre si te ha gustado el vídeo déjanos un buen like y suscríbete si aún no lo has hecho y nos vemos en la carretera